Bueno, la inquietud que tenemos es que el personal que estaba laborando acá a partir de marzo dejaron de asistir, de laborar. Esta es la fecha y no vemos que hayan vuelto ni tenemos ningún conocimiento de cuándo se va a regresar o reiniciar las labores. También vemos con preocupación que acá se nos ha entrado mucho personal de la calle. Últimamente nos tocó que cortar un podar un árbol para que el personal extraño dejara de estar molestando ahí. Sí, vemos que también se están deteriorando muchas cosas internamente en el lote, se deposita el agua, eso provoca zancudos. También otra preocupación que tenemos o que hemos visto en la comunidad es que desconocemos de quién son los materiales, pero los materiales que estaban acá en las bodegas donde se estaba trabajando, periódicamente, semanalmente vienen y se llevan esos materiales. Entonces, quisiéramos saber si no están trabajando, por qué se llevan los materiales o por qué se los llevan, cuándo van a reiniciar labores acá en el barrio. Si vemos acá al frente del lote hay mucho desorden, hay basura. Entonces, esas son las inquietudes de la comunidad.